Moro, rúmbala, 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 luchamos contra los moros, rúmbala, 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 mercenarios y fascistas, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela! Mercenarios y fascistas, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela! El ejército del Ebro, rúmbala, 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 el ejército del Ebro, rúmbala, 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 la otra noche el río cruzó, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela! La otra noche el río cruzó, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela! Y a las fuerzas invasoras, rúmbala, 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 y a las fuerzas invasoras, rúmbala, 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 Buenas palizas les dio, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Buenas palizas les dio, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En los frentes de Granada, rúmbala, rúmbala, rúmbala En los frentes de Granada, rúmbala, rúmbala, rúmbala No tenemos días lunes, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Ni tenemos días Marte, rúmbala, rúmbala, rúmbala Ni tenemos días Marte, rúmbala, rúmbala, rúmbala Con los tanques y Granadas, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Con los tanques y granadas, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!